hola amigas como están espero que estén muy bien y pues un nuevo vídeo más a aquí para el canal de que llevan mi bolsa de julio 2018 como saben ya cambie de bolsa esta es otra que les había enseñado que tenía guardada y nueva y pues ya me la estrené ya la empecé a usar es así es rosita tiene un súper aquí y otro aquí uno en medio dos compartimentos y tiene otra bolsita por aquí atrás aquí ahorita no traigo nada y pues espero que les guste chiquis se ve engañosita pero si le cabe mucho eh nada más que está un poco más chiquita pues traigo mis llaves de la casa con su este de la kitty traigo las llaves traigo mi cartera dentro de mi cartera traigo papeles tarjetas papeles del banco tarjetas más papeles del banco una foto donde estoy con los niños mi tarjeta del yogo donde voy a los helados y de este lado traigo dinero y mis tarjetas mi id y demás y en medio pues trae un zíper la cartera traigo monedas la carterita es así es rosita también y va a juego con este también traigo unas wipeys de los little twin star con alcohol están bien buenas se sacan toda la mugre traigo unas plumas mis llaves del carro todas mugrosas y alas de esta ya las voy a cambiar jajaja perdón si basura de un popote un penny unas compritas que hacía el dólar de que fui a ver la película apenas al cine el este la de el equalizer 2 fui a ver esta que es del family dolar que compre unas cosas el otro día traigo dos cheques que tengo que ir a cambiar traigo mi carterita de la my menos con dinero yo cargo dinero en todas partes es mejor así porque así cuando ya veo que no tengo y ahí es curjo y aparece traigo mi membresía esta del de la justicia trajeron estas stickers compre unas cosas ahorita que acabe este video les enseñare lo que compre acá están mis tickets de las cosas que compre acá están unos cupones de descuento un aroma que me dieron en el Bad & Body Balls que también pasé a comprar ayer no el sábado el sábado pasé el sábado pasé o ayer no el sábado el sábado tickets de la pizzería del pizza house del dólar de la shop right donde voy a la despensa traigo mi chequera traigo unas banditas de la kitty ni de este estuche de la my melody con todas las tarjetas de todas las tiendas traigo más cambio aquí que aventé nomás aquí que de la gasolinera si no me equivoco no de la tiendita donde venden productos mexicanos que la tiendita traigo unas sanitarias ah no les digo oye palomitas del cine jaja le cayó una adentro más cambio ah en esta bolsa todavía creo que no traigo nada no ahorita no traigo nada traía dinero pero ya me lo gasté ahorita no traigo nada ahí que es para eso para la guardadina lo uso en esta en medio traigo un poco de dinero en este sobre y en esta bolsa de atrás traigo mi paleta de esta de Naked de Urban Decay para emergencia traigo esta traigo este también el iluminador me encanta este traigo otro sobre pero ya también ya este ya me lo hacía no hay cargo un billetito de 100 encontré dinero esto es lo más feliz que me hace y yo pensé que ya lo traía yo bien confiada pues encontré un regalo de mi para mi chiquis y aquí traigo un gloss del Victoria's Secret un enchinador un este sombrita rosita sombrita oro que más que más que más en mi cosmetiquera de la Victoria's Secret traigo un rímel un labial MAC en tonos rosita y ahorita les voy a enseñar me acabo de comprar uno de Too Faced traigo un delineador negro y mi labial chanel que también es rosita y pues es todo lo que cargo en mi bolsa por el momento claro y mi celular chiquis el pobre celular está cabotado ustedes saben que yo no soy mucho de andana y mi teléfono es todo lo que traigo yo aquí y pues la bolsita tiene mucho espacio tiene varios compartimentos tiene dos de este lado tres con este y tiene esta bolsita grande tiene este este grande y este en medio también que sirve para guardar dinero que estas son para lo que yo las uso por eso las compro siempre que traigan zíper así mis bolsas o zíper en medio extra porque ahí guardo el dinero cuando voy al banco y no me gusta traer aquí así como que mucho dinero no me gusta y prefiero andar cuando me toca ir a sacar por una emergencia que ocupe dinero mejor las guardo ahí y me siento más segura por eso lo hago pues hasta aquí con el video chiquis espero que les haya gustado esta es mi bolsita es una guess rosita y de adentro es así tienen bastante espacio y pues hasta aquí con el video chiquis las quiero ahorita quizás subo un video rápido cortito de unas compritas ya sea lo hago en vivo o así pero ahorita se los enseño ok bye bye